Partido de dos equipos que estamos en una situación similar, con una dificultad en cuanto a la planificación de las plantillas por la situación económica de ambos clubes, y que esa parte te lleva a una situación deportiva muy volátil y muy variable. Igual que nos pasa a nosotros, es complicado que nuestros rivales sepan con precisión qué equipo va a iniciar o qué sistema vamos a utilizar, por las diferentes alternativas que manejamos en cuanto a jugadores o en cuanto a posibles sistemas de juego, que como sabéis tenemos trabajadas diferentes opciones, nos pasa lo mismo con nuestro rival. Sí que tiene una idea de juego bastante clara, un 4-3-3 muy definido, con Pepe Mel al mando, pero a nivel de jugadores esperamos que pueda haber variables con respecto al primer partido de Liga. Equipo que tiene una clara idea de juego también de darle mucha importancia al balón, a través de muy buenas posesiones generar daño al rival, y nosotros nos hemos preparado para contrarrestar esas virtudes de las palmas con balón y tratar de aprovechar las debilidades que entendemos tienen a nivel defensivo. La respuesta a esa situación entiendo que la va a dar el club a través del Departamento Jurídico, que no nos compete a los profesionales del ámbito deportivo y que no somos expertos en esas situaciones, hacer valoraciones que pueden inducir a muchos errores. Simplemente te puedo comentar, desde mi punto de vista, que si tenemos reglas, si se hacen reglas en las que alejamos el fútbol de los jugadores jóvenes, pues algo se está haciendo mal. Nosotros, como Corpo Técnico, hemos pedido toda la información a la que nos teníamos que someter de cara a preparar en estas circunstancias tan complejas que estamos con el tema de las licencias, y se nos ha informado en todo momento de la obligación de tener siete jugadores profesionales en el campo. Es la única información que nos han dado desde el club, y yo he pedido solicitado hasta reuniones con la liga y con quien haga falta para que me dieran información, porque además esta regla también obedece a situaciones que no están ni especificadas, como por ejemplo, estás con siete jugadores, te expulsan un jugador, si te dan la posibilidad de hacer un cambio para poder incorporar un jugador con ficha profesional, si eso se consideraría incumplir la normativa o te habilitan para ello. Pues ni siquiera esta situación me la han podido aclarar, porque no están las cosas claras tampoco al 100%. Hemos tenido aquí un árbitro la semana antes de empezar la liga, para que nos explicara las nuevas reglas, el funcionamiento del VAR, aquí le planteamos muchísimas dudas, esta pregunta se la hice yo directamente también para tratar de aclararla, tampoco me la pudo aclarar, y estamos con esta situación, los reglamentos son complejos y se dan este tipo de circunstancias que las tienen que dirimir los expertos. Pero sí que buscando el sentido común, que creo que debería ser la primera regla que hay que aplicar en todo, pues creo que prohibir a jugadores jóvenes estar en las convocatorias de los equipos, o limitarlo, no prohibir, limitarlo a un número determinado, no lo entiendo. O sea, no entiendo qué ventaja podemos sacar por tener nueve jugadores del filial que vienen de tercera división para hacer una convocatoria, donde cumplimos con la normativa de tener siete profesionales en el once inicial, que eso sí que está muy claro, que tampoco entiendo esas limitaciones. No entiendo por qué no puede un equipo jugar con todos los jugadores jóvenes que quiera, para eso están las fichas. Insisto, creo que detrás de esto hay poca conciencia de lo que necesita el fútbol a nivel deportivo y hay más conciencia de negocio. Y cuando se ejecutan reglamentos con más conciencia de negocio que con más conciencia del deporte, pues pasan estas cosas. Yo creo que no tiene sentido, ningún sentido que limitemos el número de jugadores en el fútbol. Si queremos promocionar y queremos que el fútbol español sea rico y que los chicos tengan capacidad y espacio para ser profesionales, y enriquecerlo, ¿qué sentido tiene? Limitar. Muchas ganas siempre de jugar en casa con nuestra afición. Antes del inicio del partido del Racing, en el vestuario, justo antes de salir al campo, pusimos esas imágenes que todos recordáis, para recordar, en el momento en el que iniciaba la competición, cómo la terminamos. Y para nosotros es muy importante tener eso en mente y no ha salido de nuestras cabezas. Esa unión con nuestra afición, ese cariño y ese aliento que nos han demostrado en todos los partidos, pues entendemos que era muy importante recordarlo antes de empezar esta nueva competición. Y ahora ya vamos a venir a nuestro estadio, lo vamos a ver en persona, no vamos a necesitar poner ningún vídeo de recordatorio. Sentimos que la afición está con el equipo, eso para nosotros es importantísimo. No podemos nada más que darle las gracias, porque en este momento complicado de gestión del club, en el que le falta muchísima información al aficionado, que es el motor, es el corazón del equipo, ese motor emocional, el no tener información, pues es muy complicado. Yo me pongo en la piel de aficionado y te genera mucha incertidumbre. Pero la respuesta del aficionado que ha tenido es tremendamente positiva, de estar a muerte con el equipo, de apoyarlo, de estar preparados para ese primer partido para venir a animar a los jugadores y de comunión con todos los jugadores. Nosotros se lo agradecemos y les vamos a corresponder como nos toca, que es en el campo, con el máximo esfuerzo, la máxima dedicación, la máxima entrega y en la búsqueda constante de la victoria.